Hago bueno primero, felicitarte. Muchas gracias. A punto de embarcarte a Buenos Aires. Sí, primero a Paraná, después a Buenos Aires. Esto tiene que ver con una convocatoria, contarle a la gente, aquellos que no estén informados de qué se trata. Me convocaron a una concentración de la selección argentina, que se va a hacer en el Senar, en Cava, y eso. Bueno, ¿tenés cuántos años? Catorce. ¿Cuántos años en el Bich? Dos, como mucho. ¿Y este año en el torneo de acá te observaron? Sí, y en los Evita del año pasado también. Bueno, se me ya venía observación tuya, que continúa en el torneo de acá, y bueno, se da esta posibilidad. Claro, claro. ¿Qué sabés de esto que vas a vivir estos días en Buenos Aires, en el Senar? Sé que va a ir una chica de Córdoba y una de Misiones, otro chico de Entre Ríos también, y con la de Córdoba hemos hablado, y sí, eso nomás. Y los entrenadores, la única que la tengo es Tamara Prada. Bueno, ¿te sorprendió? Sí, mucho. ¿Te alegró? Sí, bastante. Cuando me llegó la noticia, me emocioné y me puse nerviosa al mismo tiempo. Bueno, ¿Indoor o Beach? ¿Qué te gusta más? No sé si puedo elegir entre las dos. Con las dos quiero llegar a cosas grandes, pero no sé, tengo sueños con ambas. Bueno, sos del volei a full. Sí, sí. ¿Te veo todos los días con la pelota? Sí, entreno casi todos los días. Bueno, ¿y ese entrenamiento lo que hoy te posibilita es tener esta posibilidad? O sea, el meter fichas todos los días de a poquito. Claro, claro. ¿Qué dijo la familia cuando se enteró de esto? Y se emocionó, no lo puedan creer tampoco, como yo. ¿Y los entrenadores, la gente del club? Sí, también se emocionaron, me felicitaron y eso. Bueno, ¿cuántos días vas a estar en Buenos Aires, en el Senado? Del 28 al 3, 4 días. 4 días. Seguramente 4 días inolvidables de mucho aprendizaje. Sí, la verdad que una experiencia inolvidable. Bueno, hago lo mejor para vos, que fundamentalmente que lo disfrutes. Más allá del resultado, que lo disfrutes, que sea un hermoso recuerdo para toda tu vida. Bueno, muchas gracias. Y hermoso también que lo pueda acompañar tu mamá, parte de la familia, que esté junto a vos. Sí, sí. También le quería agradecer a mi familia y a todos los entrenadores que están atrás. Y también al municipio y al área de deportes de acá en Cerrito, que también están atrás. ¿Eso siempre estará acompañando? Sí, sí, siempre. Bueno, mucha suerte y nos vemos a la vuelta. Bueno, muchas gracias.